Nuestro actual sistema agroalimentario es uno de los principales responsables del cambio climático y produce simultáneamente problemas de hambre y de obesidad. Y por eso hemos decidido editar este cuadernillo al que hemos titulado Agroecología para enfriar el planeta. El sistema agroindustrial ha convertido la agricultura en una actividad altamente dependiente de los combustibles fósiles, de los fertilizantes de síntesis, de los pesticidas y del consumo de grandes cantidades de agua. Los alimentos que se consumen aquí, importados del exterior, han recorrido de media unos 3.000 kilómetros. El sistema agroindustrial tiene el control sobre el 80% de los recursos, pero solamente produce el 30% de los alimentos a nivel mundial. Y esto se hace a costa de destruir el planeta, de calentarlo y de expulsar de sus tierras a campesinas y campesinos. Los sistemas agroecológicos protegen la biodiversidad y mejoran la calidad de los suelos, porque aumentan su capacidad de capturar carbono. Y por otra parte, reducen la necesidad de traer insumos del exterior, como serían, por ejemplo, combustibles fósiles, fertilizantes, pesticidas, etc. La agroecología cierra los ciclos de materia y energía, integrando muchas veces agricultura y ganadería en la misma actividad, formando explotaciones mixtas. También respeta las diferencias culturales e integra los saberes tradicionales de campesinas y campesinos. La agroecología vincula la producción y el consumo, lo que permite acortar las distancias, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y además aporta una mirada ecofeminista. La agroecología es una herramienta muy potente para enfriar el planeta. Si quieres saber más, puedes leer el informe que hemos elaborado desde Ecologistas en Acción. Y si tú también quieres enfriar el planeta, consume alimentos locales, ecológicos y de temporada. Reduce el consumo de productos animales y elígelos ecológicos de cercanía y procedentes de ganadería extensiva y pastoreo. Introduce la mirada feminista en tu consumo y únete a algún tipo de iniciativa agroecológica, como un grupo de consumo, una huerta, etc.